Música Ok chicas, yo creo que no voy a poder continuar con esto ya Hola mis bellas, bienvenidas a otro sábado donde estaremos probando productos no nuevos, sino bastante extraños Así que vamos a comenzar porque este video va a estar muy interesante En cuanto yo vi este producto en las redes sociales dije, tengo que probarlo Y una de ellas es que mis pestañas son súper lisas y hacia abajo No hay ninguna máscara de pestañas que por los momentos me la haya levantado Y número dos, porque mis pestañas no son tan pobladas Así que esta máscara de pestañas promete muchísimas cosas Ok, como pueden ver vienen dos diferentes máscaras de pestañas Y es que la más chiquitita contiene unas fibras que van a ayudar a la máscara más grande Que es la que normalmente utilizamos porque al aplicar la chiquitita que es de fibra Estas van a hacer que nuestras pestañitas se alarguen Básicamente es como nos va a ir creando capas y capas de productos con fibras Por eso nuestras pestañas deberían de quedar mucho más grandes Ahora vamos a ver bien si esto en realidad funciona o nuestras pestañas se van hacia abajo Yo espero que ahí se pueda ver como mis pestañas son súper planas y caídas Así que si esto en realidad llega a funcionar va a ser muy pero muy favorecedor Porque de nada vale tener unas pestañas súper largas pero que se caigan Lo primero que voy a hacer es rizar mis pestañas como normalmente lo realizo Sin ningún producto aplicado y esto en realidad me da miedo que me caiga uno de esos pelitos en el ojo Pero ya rizadas nuestras pestañas voy a pasar a aplicar máscara de pestañas Ok ya apliqué la primera capita ahora voy con las fibras No quiero ni abrir los ojos Ustedes notan alguna diferencia Yo por los momentos no, esta todavía no me la voy a hacer para que ustedes puedan ver bien Así que ahora voy a aplicar una segunda capa de máscara de pestañas ¿Quién más abre la boca cuando se aplica máscara de pestañas? Y de una vez voy a aplicar las fibras Miren, miren como caen Esto me da miedo Ok, no sé si viendo de frente se note alguna diferencia Pero por los momentos Se ven mucho más en negra pero no que yo diga Ay, la veo más larga No sé, voy a aplicar una tercera capa A ver Ok, ya creo que con la cuarta capa Sí Estoy notando mucho más larga Ok chicas Estoy sintiendo una pequeña incomodidad Ay Ay, no sé Estoy teniendo el máximo cuidado para que no me caigan los pelitos adentro del ojo Pero estoy sintiendo una pequeña molestia y eso me da mucho miedo Me pasé el dedo y miren Cómo quedan las pelucitas Ok chicas Yo creo que no voy a poder continuar con esto Ya el ojo No sé si pueden ver, miren Me está comenzando a llorar Me molesta mucho aquí arriba Y de qué te vale tener las pestañas súper largas Cuando esto te molesta demasiado en el ojo Es como que si tuvieses algo Obviamente Por mucho cuidado que tengas al aplicártelo Cuando sales a la calle Y hay mucha brisa Hay aire acondicionado Esos pelitos te van a entrar en el ojo Por muy cuidadosamente que te los apliques Ya se me calmó un poco lo del ojo Así que lo que voy a hacer es tratar De aplicármelo con el ojo cerrado A ver qué tanto más Se me levanta Porque yo sí quiero que me queden como unas pestañas postizas Miren toda la fibra que me cayó abajo Así que lo que voy a hacer es aplicar la máscara de pestañas Para no perder todos esos pelitos Wow, es que ya ven la diferencia de un ojo y del otro Ok chicas Esta ya es mi capa número 15 Y creo que mis pestañas se colocaron mucho más gruesas Más no vi que se alargaran tanto Sí se alargó Pero no así como yo las veo en las redes sociales Esa es mi opinión Y como a mí me funcionó Sé que esto lo han hecho más que todo Como una broma Un chiste y todo lo demás Pero en realidad es como una muy buena opción Para las chicas que no tienen muchas pestañas Pero aquí va mi opinión Ok En cuanto a la molestia de mi ojo Siento que tengo cositas ahí adentro Así que para mí es bastante molesto Yo prefiero mil veces utilizar pestañas postizas Que en algún momento me llegan a molestar Solo me la quito, me la vuelvo a arreglar Me las corto y me las vuelvo a colocar Hay que pasar todo el día pendiente De que si me cae una fibra adentro Que me voy a estar rascando Porque uno es humano Y si algo te molesta Vas a querer quitártelo Y creo que puede ser peor el remedio Que la enfermedad Porque no sé en realidad con qué tipo de producto Estén hechas estas fibras Si es de cualquier producto Los ojos son una área bastante Pero bastante delicada Y no quiero llegar a pensar De que estos pelitos se me vayan atrás Uy no O cualquier otra cosa Quizás yo esté exagerando un poco las cosas Pero es mi manera de pensar No No volvería a utilizar este producto Para serles sincera Tanto por la molestia que siento en mi ojo A la final siento que me voy a dañar todo el delineado Y que esos pelitos me van a quedar por toda la cara Y pensar más allá de que Que me puede suceder algo en mis ojos Por el simple hecho de llevar estos pelitos Y esto es lo que pienso sobre esa máscara de pestaña Así que si te gustaría seguir viendo Los productos extraños que yo pruebo No olvides de suscribirte De darle me gusta Y de escribirme en los comentarios Cuál sería ese producto Nos vemos en el siguiente video Chao, chao